Miembros de la Junta Directiva, Comisión Técnica y Capitanes de la primera plantilla del Agencia de Escudio de Fútbol mantuvieron una reunión en la que se analizó los últimos acontecimientos deportivos y los resultados negativos como el de este pasado domingo ante el Guadalcacín. La plantilla manifestó su intención de seguir trabajando con el fin de lograr el objetivo propuesto a principios de temporada y conseguir el ascenso a la segunda división B. El capitán, que fue expulsado el pasado domingo, pedía perdón a la afición. Pedirle perdón y que la semana que viene estén ahí apoyándonos. Yo sé que es difícil venir a ver tu equipo y verlo perder y como tú has dicho antes son tres veces que no ganamos fuera de casa pero yo creo que no es nada, que no es por el esfuerzo del equipo ni nada. Y es que los datos de la ida del campeonato son radicalmente opuestos a los que se están consiguiendo en la vuelta. A mediados de octubre, tras nueve jornadas, se hacía balance de lo consumido de liga y destacaban dos datos de las que ciras. Uno era que cada vez se parecía más al equipo de la temporada 2014-2015, aquel conjunto de los 100 puntos que en lo que llevaba la liga, eran nueve jornadas, también sumaba 20 puntos en ese comienzo de campeonato. En la segunda vuelta solo se han logrado 11. El otro dato era David Camps, con 11 dianas en nueve partidos. Ahora lleva 19 en 27 encuentros. Él sí sigue siendo el máximo goleador del grupo. Su equipo, por contra, ha caído hasta la peligrosa cuarta plaza y ha amenazado a cuatro puntos por el espeleño y a cinco por Lepe y Sevilla C. En la reunión de ayer se analizaron todos estos puntos.